preparemos una salsa verde que va con todo pero especialmente con los tacos ocupamos una calabaza, está perfectamente lavada, nada más voy a cortar los laterales y voy a cortarlo en pedazos para retirar la semilla tengo acá 6 jalapeños, un serrano, 4 dientes de ajo, un tomatillo verde o tomate de cáscara y un cuarto de cebolla, todo esto lo vamos a poner a freír en media taza de aceite y en un sartén previamente calentado agregamos los chiles, va a ser lo primero que vamos a empezar a freír y los tratamos de secar perfectamente para que no estén brincando el aceite así como ahorita se vayan a quemar y una vez que los chiles empezaron a sofreír vamos a empezar a agregar las calabazas y cuando los chiles ya están listos empezamos a retirar y ponerlos directamente a la licuadora y vamos a licuar solamente con el aceite, no vamos a agregar agua y sal sería al gusto retiramos los chiles y es tiempo de agregar el tomatillo y la cebolla y como vayan estando listas las calabazas las empezamos a retirar para que no se nos quemen y agregamos los dientes de ajo, eso nada más los dejaremos por un minuto bueno todo está listo, apagamos el fuego y agregamos a la licuadora ya está todo en la licuadora y vamos a licuar por 3 minutos y después de haber licuado perfectamente miren nada más como ha quedado esta salsita miren el color verde tan exquisito que agarro vamos a probarla wow deliciosa pero picante como les digo es ideal para cualquier comida pero súper perfecta para los tacos en cualquier taco esto queda delicioso listo para disfrutarla vamos a probarla listo para la licuadora y la licuadora y la licuadora y la licuadora y la licuadora